¡Suscríbete al canal! Bueno, primeramente muy buenos días, Cecia. Saludar a todos los televidentes de Bolivia TV. Bueno, pues un gusto estar presentes aquí y muy agradecidos. Agradecidos nosotros por acompañarnos y por supuesto compartir esta información acerca de la solicitud que tienen ustedes como autoridades, poder llevar y dar inicio de una vez a este juicio de responsabilidades. Estamos hablando de actos de corrupción. Bueno, para nosotros de verdad es una pena que haya pasado esto, pero la verdad seguramente ha habido algunos errores formulados. Este inicio de juicio para el ex prefecto Manfred de Esvilla, pero a partir de la terminación del Tribunal Constitucional, a ver, hay que reformular otro, ¿no? Hay que encaminar este proceso porque así lo determina el Tribunal Constitucional Público Nacional. Dice, este bajo a cero no era el camino, ahora hay que terminar otro camino. Seguramente aquí nosotros vamos a también hacer la fiscalización al ejecutivo de nuestro gobierno departamental porque tiene que reformularse y no puede quedar esto, ¿no? Tiene que quedar bien claro cuál es la responsabilidad desde ese momento cuando ha sido Manfred de Esvilla, ex prefecto. Tiene que salir una solución, ¿no? Una determinación que a la población que le quede bien claro. Ahorita nada claro está para la población y bueno, pues muchas sociedades, muchas conjeturas aparte de eso. Aquí nosotros creo que tiene que ser claro el pronunciamiento de verdad a partir del encaminamiento o la reformulación del proceso que se estaba haciendo. Dígame, asambleísta, ¿quién tiene la potestad de llevar a Manfred a un juicio de responsabilidades y en su momento debería haberselo hecho y no así por la vía ordinaria? Bueno, en caso de responsabilidades el camino que corresponde son a nuestros legisladores nacionales, ¿no? Los diputados y senadores seguramente ahí van a determinar, pero también bajo la reformulación del, en este caso, ¿no? Que se le ha interesado el gobierno departamental, ¿no? Entonces nosotros vamos a coadyuvar muchos pasos que se puedan dar para llegar a esto y ojalá también todos, cuando ya se inicie esto, todas nuestras autoridades nacionales, nuestros legisladores puedan aprobar esto que tantos realmente he visto en muchos medios de comunicación. Se dicen muchas cosas, se tergiversa, hay conjeturas, cada uno hace. Yo creo que aquí es un tema ya netamente de justicia, ¿no? Entonces no podemos politizar este tema, ya pasó y hay que ver el final de esto, el desenlace que se llegue de una vez, queremos saber eso nosotros. Es bueno poder aclarar que se trata nada más de un tema legislativo y en este caso ya la fiscalía tiene aproximadamente 30 días para poder aprobar este juicio de responsabilidad. A decir, en el caso de que ya se lo apruebe, ¿habría algún inconveniente en el camino? No tendría que haber ningún inconveniente, ¿no? Porque es un proceso que se ha iniciado, ha tenido algunos también procesos, se han determinado en algunos fijados, ¿no? Entonces no creo que con ese antecedente, no creo que haya ninguna, ningún piedra en el camino porque este tiene que continuar y bueno, pues sabremos al final que realmente cuál es la responsabilidad que en su momento se ha hecho, ¿no? Como el ex prefecto. ¿Por qué debería ir Manfred Reyes Villa a este juicio de responsabilidades, este proceso? Bueno, a ver, en su momento se ha denunciado muchas cosas, son 12 procesos que se han caído por temas de mal manejo, de corrupción y debería también llegar a un fin, ¿no? Porque como ha vuelto que han dicho que no era el camino, era el otro camino, tiene que saber también de la misma manera, tiene que llegar al mismo camino, ¿no? Al final, porque la población cochabamina tiene que saber cuál ha sido la responsabilidad, el grado de responsabilidad en su momento como autoridad, el ex prefecto que teníamos en el departamento de Cochabamba. Y si hablamos de algunos de los procesos que se están llevando adelante para poder mencionar a la población. Bueno, son otros procesos que están encaminándose, tal vez en camino que están todavía, pero hay que continuar con esto, si es que realmente se demostrará en el camino cuál realmente es su responsabilidad de él o no, ¿no? Pero si hay responsabilidad, obviamente que sí, ahora se tiene que aplicar a partir del 2010 que entra en vigencia nuestra ley, de Marcelo de Querida de Santa Cruz, todos estamos en ese acuerdo, todos los servidores públicos, ¿no? Bueno, más antes ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional que no se aplica, pero ahora de aquí en adelante estamos todos bajo esa normativa, ¿no? Vigilándonos todos, ¿no? Bueno, como autoridades, lo que corresponde ahora es poder seguir impulsando este pedido. No, obviamente nosotros también vamos a hacer un pedido, porque el más interesado en este caso, ya el ex gobernación, digo ex prefecto, es la gobernación de los más interesados, ¿no? Obviamente nosotros vamos a querer que llegue al final, ¿no? Tiene que saberse realmente, ¿no? Hay responsabilidades que en su momento han hecho, han hecho un daño económico, ¿no? Como tanto la denuncia hace, entonces la población cochabambina debe estar tranquila al final del desenlace que va a llegar de esto. Perfecto. Bueno, queremos agradecerle entonces por habernos acompañado y haber hablado un poco sobre este tema. Por supuesto que sí, como medio de comunicación siempre haciendo el acompañamiento a este tipo de temas que es de interés, en este caso también nacional. Gracias, Asambleísta, será hasta otra próxima oportunidad. No, el agradecido, soy yo, siempre nosotros predispuestos para cualquier otra información, o si no inquietud, cualquier cosa, nosotros siempre estamos para eso, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted que tenga un excelente día. Esa es la información que tenemos desde el departamento de Cochabamba, cuando el reloj marca las 7 de la mañana con 50 minutos, acá en el 7 a las 6 tenemos mucho más que compartir, pero ya también desde Estudios en La Paz. Muchísimas gracias, César.